Amigos de Sácalo del Ring, esta tarde desde tu casa tendremos una plática con una de las líderes de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Dalis la Caribeña, estará con nosotros aquí en Sácalo del Ring. Dalis, fuiste nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas dentro de Centroamérica. ¿Qué representa para Dalis la Caribeña este nombramiento por parte de la revista Forbes? Este, bueno, como todos saben, yo soy, bueno, panameña, pero yo me hago luchadora pues aquí, o sea, cuando yo llego a México pues me hago luchadora. Nadie en Panamá, o sea, jamás yo me ponía a escribir o a sentirme más escribiendo que yo estaba aquí, o sea, eso se dio algo que no nada más fue un reconocimiento porque eres luchadora, o sea, detrás de Dalis hay una historia muy, muy, este, que necesitaría mucho tiempo para poder contarlo, ¿no? O sea, siempre he sido una mujer que ha luchado desde que tuve a mi primera hija a los 15 años. Entonces, eso es algo, es una historia que llega a este reconocimiento, o sea, no nada más estar en otro país porque aunque me haya hecho luchar aunque soy de nacionalidad mexicana, pues yo vine como extranjera, o sea, ese rin a pisarlo, a conquistar a un público que estaba acostumbrada pues a apoyar a sus mexicanos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que me siento muy honrada y muy contenta porque yo ni lo sabía, o sea, mi familia fue la que me informó de esto que acaba de pasar. Panamá está muy contenta, ¿no? O sea, hasta ahora ya saben que tienen a una representante panameña aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y yo, pues, o sea, me siento muy contenta porque soy una amazona, o sea, soy aquí, yo me hice luchadora, o sea, yo cuando viajo a otros lados de gira voy a representar, como siempre lo digo, a mis dos países, ¿no? O sea, yo voy a darle con todo y entonces es un reconocimiento que le dan, no nada más esto porque mucha gente lo confunde, o sea, no nada más porque he ganado campeonatos o porque no, o sea, es una historia que tiene Dalis, este, que a lo mejor necesitaría otro, un poquito más de tiempo para poder platicar, pero que tiene Dalis, es una historia que ha sido luchona desde muy chiquita hasta llegar y convertirse en lo que soy hasta ahorita, luchador aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Dalis, muchas rivalidades has tenido, muchas amazonas han pasado prácticamente por tu cuadrilátero, por tus manos, ¿eres la rival a vencer dentro de las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre? Lo sé que lo soy, pero no, o sea, estoy, este, con mis pies en la tierra, o sea, estoy bien plantados, o sea, porque cuando tú tienes, yo siempre he dicho que esto es una competencia, yo siempre le he tomado una competencia sana, o sea, solamente aquí, aquí se demuestra en un ring, o sea, no hay más, no hay más, este, que, que ni redes sociales, ni, ni, ni que te echen flores, o sea, aquí te ganas a un público o no, o sea, entonces yo creo que eso es lo que ha hecho Dalis, ganarse ese público de, en la Arena México, demostrar por qué he sido campeona varias veces, o sea, aunque sea campeón, pierdes, ganas, la lucha libre es así, pero si la rival a vencer sí soy, o sea, yo soy consciente de lo que soy, y, y prepararme, o sea, prepararme, porque yo sé que vienen, este, encuentros muy fuertes y que todas, pues, quieren, este, tener lo que yo he logrado, entonces yo, si yo quiero seguir teniéndolo, o seguir teniendo éxito, pues me tengo que seguir preparando y aprendiendo más, porque la lucha libre es así, o sea, no, no, no nada más llegas a un nivel y ya te quedas ahí, o sea, siempre, cada día se aprende algo nuevo, y, pues, yo ya estoy ansiosa, ansiosa de, de, de volver a luchar, de volver a sentir ese ring que me está esperando y quiero ver, este, que vengo recargada, o sea, he aprendido en esta cuarentena a valorar mi trabajo, a valorar lo que tengo y, y quiero acabar, este, no me importa que sean rudas, estandartes, o sea, quien sea, quien sea, yo vengo a, a demostrar por qué soy esa rival a vencer y no me importa que sean rudas y técnicas, pero yo vengo con todo y quiero conquistar y, y, y recuperar muchas cosas que también he perdido. Dali, sabemos que en esta noche de campeones del Consejo Mundial de Lucha Libre habrá campeonatos exponiéndose. ¿Cuál de los dos campeonatos que está el Nacional y el de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre te gustaría disputar? Ya, yo estoy súper ansiosa con estas funciones que están anunciadas, este, rumbo al aniversario, pues yo, más que puesta, o sea, yo, no sé, tengo dos cinturones, pero me gustaría, pues también el campeonato mundial, que es, este, es algo que, que se me ha metido, que quiero, este, recuperar. Entonces, no sé, no sé, este, qué, qué pueda pasar, pero siempre para mí es muy, este, muy agradable, ¿no? Estar en ese festejo, pues ahora sí que de esta que es mi casa, ¿no? O sea, como yo siempre digo, aquí me, me inicié, aquí me hice luchadora, este, desde el kinder hasta que me gradué y, entonces, este, yo, qué más quisiera que se, que nos tomara en cuenta, ¿no? A las Amazonas, este, ya sea en campeonatos, ya sean luchas de, de relevos, lo como sea, pero estar en ese festejo y poder estar en estas funciones. Dalis, eres una mujer, sin duda, una, una líder dentro de las Amazonas, un, un estándar dentro de las Amazonas del Consejo Mundial. ¿No te gustaría formar alguna facción con algunas rudas, precisamente, o con algunas, eh, luchadoras amazonas, ser un, una nueva facción dentro del Consejo Mundial? ¿Cómo, como parejas? Sí, como una agrupación. Sí, sí me gustaría, porque también por ahí, este, hay unas luchadoras que yo creo que también están en los bandos equivocados, entonces, sí, sí me gustaría yo, este, de repente, no creas, veo, sí, sí, tal vez más adelante, más adelante, este, sí me gustaría llegar a ser pareja con algunas luchadoras. ¿Qué luchadoras son las que, que, que están en el, en el bando equivocado? No, no voy a decir, no, no voy a decir, pero, no, no voy a decir porque no es el momento, pero en su momento, este, sí, sí podría haber grandes cambios en las Amazonas, porque así empiezas, o sea, si yo empecé, yo empecé técnica y de repente ahora eso ruda, entonces, como que todo el tiempo te va, te va haciendo, y también te va haciendo ver, con esta me puedo acoplar, con esta puedo estar mejor, con esta puedo luchar, pues, entonces, eso te va haciendo la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo, ahorita estoy como analizando, analizando todo, viendo, y en su momento, pues, sí, sí, sí lo voy a hacer, porque yo creo que sí, sí va a ser muy interesante, pero ahorita no lo voy a decir. Gracias.